Es que no sé, es que quiero saber, es que se mete por la izquierda y no sé, mi casa le dije, es que estoy con la minorita de Marco, es que no sé qué están haciendo, pero estoy con mi morada, es que no sé, me jude y no sé, es que no sé. Hola, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Yo no sé, es que, mira, mira, pero no me está aquí de abajo, no me diría, acabo de matarme a alguien. ¿Qué es que me he esperado? Pues salió ahorita ese Marco, es que tienes que expulsarse por aquí y por acá, es que los huevos dos se van a tapar y se las quedan. ¿Qué? ¿Ahorita te voy a meter a un... ¡Sí, no, 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 no! ¡Ay! ¡Yui! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me fue la izquierda que me he salido en mi casa de Galán? Ahorita te marco, pero te voy a dejar. Y ahorita te marco. No sé si aquí, pero... ¿Qué? Ya le estará. ¿Pero qué? ¿Pero qué es el fin? ¿Qué? Esta gente molestando, ¿verdad señora? ¿Qué? La gente molestando, ¿la verdad? Sí. ¿Siempre es eso? Siempre está muy ocupada, ¿verdad?